Gracias a ti. Ten cuidado con tus pasos. Dulces sueños, Warren Bortington. Sabía que no me dejarías morir. Tonto. Fox Kids te presenta a tus nuevos amigos. Wicked, Nisa, Tivo, Paplu, Chirpa, Tia Buzzi y Logrey. Si quieres divertirte a lo grande, ven a jugar con los Ewoks. Todos los sábados y domingos en Fox Kids. A correr. A esconderse. La invasión ha comenzado. El enemigo no es humano. Es... Delicioso. El ataque de los tomates asesinos. Todos los sábados y domingos en Fox Kids. ¿Cuál es el único gato al que pueden incendiar, aplastar, papear, aplanar, apretar, estirar, golpear, martillar, masticar, sacudir y explotar? Solamente al felino más indestructible de la televisión. ¿Qué harías si tu mejor amigo te dejara abandonado en un planeta desierto? Si fueras este hombre, si fueras este hombre, te convertirías en Master Phantom, el criminal más peligroso de toda la galaxia. Space Strikers. Los problemas más serios suelen tener la más simple solución. Y entonces, ¿qué es lo que le preocupa tanto? Es un clavo que tengo en una pierna. Pero eso no es nada. ¿Usted nunca vio un hombrecito en miniatura? No, tendría que verlo más de cerca. Eso sí que están en problemas, porque viven en la Tierra de Himal. ¿Hay algo? No, yo pienso que su computadora se confundió. Si Bishop te contó algo de nosotros, has de saber que Cerebro no comete errores. Si de casualidad...